¡Túmbate el rollo por favor! Soy presolmo y influyente entre los metropolitanos y tu alimenta a los marranos Por lo visto mis botitas y sombrero ya no están en tu currículo, tu carro está muy perro Tú no te miras nada mal con ese troco, no del año, una diésel super duri, mucha rafla para el rancho Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando a los barcos de palito en el arroyo Y que no piensas regresar, mi padre ya se están muriendo, me reclaman que no has vuelto y que te has olvidado de ellos No tiene caso discutir, este es mi mundo y bienvenido, ya las épocas cambiaron, ya no somos unos niños Que tengas ganas de triunfar, yo no lo miro nada mal Pero a tu gente lo olvidaste por un mundo falso y gacho Me encontré tu resortera, tu penacho y tus huaraches en las tierras del aguaje Ya no seas tan sentimental, mejor te invito a celebrar Tú necesitas un relax, con una buena nalga se te olvida el rancho Entre chivas y gallinas ni las moscas se te arriman y he empolvado mucho menos Yo en el rancho soy feliz con mis viejitos y tú vas a terminar bien desmadroso y drogadito Chales, chales carnalito, tengo suerte, mucha suerte, siempre cumple con lo dicho, la divina santa muerte Y ahora resulta que una escultura de yeso, una capa sobre huesos, te trae loco y bien pendejo No te avergüences, ve nomás, en estas vallas que te encuentro Se te ve lo de madroso hasta lo lento, no te miento, mejor disfruta la ciudad Junto con todos tus paisajes, deja a un lado los rincores ¿Para qué hacemos corajes? No te avergüences, ve nomás, en estas vallas que te encuentro